...de la siguiente manera, Asamblea de los Pueblos de la Sierra Norte del Ecuador e Inuagura, en la ciudad de Otavalo, en el Coliseo del Veinte, con la intervención y bienvenida respectiva del compañero Manuel Catupuago, presidente de la Chicalta Fisi, se da inicio a la Asamblea de los Pueblos con la participación de las organizaciones de segundo grado y las comunidades. Con la intervención de los compañeros Jaime Vargas, presidente de la Conaya, compañero Carlos Sucuzañay, presidente del Ecuador, compañero Yago Pérez, prefecto de la provincia de la Suay, y compañero de Unidad Giza, presidente del Big Movimiento Indígena de Cotopaxi. Resoluciones. Fortalecer las organizaciones comunitarias y de base, continuando con el proceso de lucha de nuestros pueblos y proceso histórico, mediante la réplica de las directrices y propuestas del movimiento indígena aprobadas en las asambleas. Además, generar procesos de formación de nuevos líderes desde la juventud. La siguiente resolución. Exigir al gobierno nacional que se dé atención a la propuesta económica presentada por el movimiento indígena. Siguiente resolución. Los diálogos que se generen con la prensa o el gobierno con el movimiento indígena deberán ser de manera pública. No aceptar las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Exigir al gobierno nacional que se establezcan políticas públicas de inversión de atención al campo para impulsar, entre otros, el riego para la agricultura y otros servicios básicos como el agua de consumo para nuestras comunidades. Prohibir el ingreso de infección extranjera a nuestros territorios que dañen y contaminen la vida de nuestra naturaleza y de nuestros recursos naturales, como es la minería que envenena nuestros ríos, además genera criminalización, persecución y asesinato dejando en total desolación a nuestros territorios. Solidarizar con el pueblo de INTA en su lucha contra la minería. Fortalecer la economía popular y solidaria como actividad económica en nuestros pueblos y exigir a los gobiernos locales una atención integral para nuestros productores y emprendedores. Rechazar al gobierno nacional la división de nuestros territorios, contando y utilizando a nuestros dirigentes como criminalización y judicialización de nuestros líderes a nivel nacional y provincial, para lo cual las comunidades, organizaciones y pueblos estarán alerta a este proceso. Exigir al gobierno nacional atención inmediata a nuestros jóvenes para el ingreso a las universidades. Mantener vigilante y alerta en cualquier política o imposición de parte del gobierno nacional que perjudica a nuestros pueblos. De esta manera están las resoluciones, compañero presidente de la FIT. Bueno, compañeros, ya está, compañeros, ya está, compañero. ¡Viva la verdad! ¡Viva la verdad! ¡Viva la verdad! ¡Viva la gente! en el caso de la policialización, en realidad ya hay mis compañeros y compañeras y en realidad una de las personas que estoy dentro de esos temas dirigentes nacionales está en nombre también de compañeros y compañeras en el tema de la policialización como provincia de Icoacuero. Mi nombre está dentro de la juzgaría a nivel nacional, no estoy a nivel provincial, no estoy a nivel nacional, 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 no estoy a nivel nacional y creo que hoy es el tema de la socialización. Para toda la provincia y a todos, en realidad, en los parroquios y en nuestras comunidades, ese es el compromiso para que de esta manera podamos seguir avanzando con las propuestas que está hecho a nivel nacional desde las organizaciones tanto provinciales y de esta manera, de nuestra parte, con la gacha y con la gacha, nosotros queremos también invitar a nuestros compañeros líderes nacionales para que de esta manera podamos también hacer una asamblea para el tema de la socialización porque sí hemos podido trabajar en estas propuestas para que de esta manera también podamos seguir luchando, porque nosotros estamos en pie de lucha todavía, compañeros y compañeras, porque esto no se ha terminado, porque esto recién está ahí, y solamente como decían los compañeros, como está medio deslanzando, porque estamos conciendo fuerza, compañeros y compañeras. De esta manera, muchas gracias a todos y a todas que hemos podido participar, de nuestra parte, compañeros y compañeras, compañeros Jaime, nuestro respaldo total también para poder seguir luchando en este proceso desde la urbana, desde lo que es a nivel nacional, estamos conjuntamente con ustedes y de esta manera vamos a seguir luchando porque nadie no nos puede detener para que de esta manera nuestras candidatas y respaldan también para todos como les han dicho en el tema de la presencia. No estamos solos, estamos conjuntamente todos para la lucha, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias compañeros de UNOCAT, que bueno, estuvimos juntos, ya que en la provincia estamos soñando en todo territorio. Y en ese sentido, bueno, más bien quisiera agradecer a cada uno de ustedes. Y decir, está bien, Campa Femme, a nivel nacional, dijo, vamos a pegar más igual de indígena y en el estado estaba asustado. Vean nada más nuestra voz de indígena, aquí están, vean, esas mujeres bonitas y... ¡Bravo! 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 Y en el estado de la ciudad de los jóvenes aquí de Chile. A ver, les gustaría revisar estas asambleas. Muy importante la participación de la comunidad. En ese sentido, muchísimas gracias. Estaremos llamándoles a ustedes nuevamente para reunir y también ese compromiso para que los compañeros dirigentes nacionales siempre estén solicitándonos a la provincia de Ipagura y siempre van a ser bienvenidos. Muchas gracias y Dios les pague a cada uno de ustedes dirigentes. ¡Bravo! 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 Nuevamente encontrarnos. Muchísimas gracias, compañeros. A ver, Anita, ya se terminó la asamblea de los pueblos de la Sierra Norte, el Parlamento con criterios, con resoluciones, acuerdos, entre ellos el respaldo a los judicializados. Se ha hablado de la minería. Pero vamos a conversar con uno de los dirigentes integrantes, los mindalaes que se encuentran en el extranjero. Un dirigente del movimiento indígena Mindalaes, ecuatorianos o tabaleños, que salieron hacia Europa. Su nombre, por favor. ¿Y cómo se lograron organizar allá en Europa? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Barahona. Pertenezco a la comunidad de Peguche. Y claro, por supuesto, nosotros, como yo, habremos miles de compañeros indígenas que nos encontramos en Europa. Los movimientos indígenas, los movimientos que hubieron el mes de octubre, pues hicieron que esto sea el epicentro acá. Y las réplicas llegaron hasta Europa. Eso originó que nosotros, como movimientos indígenas, en este momento, pues, nos organicemos y protestamos también por las injusticias que estaban pasando en nuestro país. En ese momento, nosotros no solamente fuimos... Eso no solamente pasó en España, no solamente pasó en Barcelona. Eso se multiplicó. Eso solamente fue un tsunami que pasó en Holanda, en Bélgica, pero con el mismo contenido. Una reivindicación de nuestros derechos, de nuestros pueblos. Pero eso fue mucho más allá. Fue reivindicación de derechos, fue reivindicación política, reivindicación de género. Entonces, hay una generación que está naciendo en ese momento allá. Una generación que tiene que estar al tanto de todo el trabajo que tenemos que continuar. Nosotros, en ese momento, este trabajo no termina con nosotros. No comienza con nosotros. Comenzará y terminará con la generación que nació allá. Que igual siguen siendo indígenas y también ecuatorianos. ¿Ustedes, a las nuevas generaciones y estando allá en Europa específicamente, sí preservan la cultura, las tradiciones, el idioma? Por supuesto. Yo pienso que más que el idioma, también son las costumbres nuestras. Siempre que nosotros tengamos la sangre indígena, la sangre ecuatoriana, tengamos esa descendencia y ese deber ser de dar esa continuidad a nuestros hijos, va a estar siempre presente en nuestra cultura. Nuestra cultura no ha muerto. Nunca ha muerto. Es más, en este momento nuestra cultura está más viva que nunca. Por eso, nosotros tenemos, en lo personal, tenemos mucha esperanza en esa nueva generación. Esa generación que también salió a las movilizaciones. Esa generación que dijo, papá, está pegando a nuestros hermanos en nuestro país. Entonces, no podemos nosotros ser unos mindalaes que estamos viendo de lejos las cosas. Nosotros somos acción. Nosotros tenemos que hacer reacción en este momento. Y es función de nosotros como padres, como dirigentes. Porque los siguientes dirigentes de los pueblos indígenas se están formando allá. Existen muy buenos dirigentes. Tal vez nosotros somos esta primera generación de dirigentes indígenas que está saliendo acá. Pero los verdaderos dirigentes a largo plazo están allá. Vendrán acá mucho más fuertes. A defender a los pueblos indígenas. A buscar la reivindicación. Que reivindicación no es estar sobre los no indígenas. Reivindicación es igualdad. Reivindicación es participación mutua. Reivindicación es participación colectiva. Tanto de género como también de participación social. Se nota esa emoción. Cuando nosotros transmitíamos día a día. También estábamos en acción. Transmitiendo como un medio de comunicación comunitario para el mundo. Lo que otros no mostraban. ¿Cómo vivieron ustedes allá la información, la comunicación? ¿Qué medios ustedes visualizaban? ¿Cómo sentían ustedes al ver todas las circunstancias del paro de octubre? Por supuesto. Vamos a ver. Lo que es la comunicación en ese momento. Se tergiversaba mucho la comunicación. La información no llegaba completa. La información llegaba conforme le gustaba que llegaran a ciertos grupos económicos acá. Y tengo que yo dar ese agradecimiento a todos ustedes, entre ustedes. Por toda esa información pura, completa que nos daban. Fueron ustedes quienes nos daban esa información completa en vivo. Incluso arriesgando el físico. Debo yo agradecerles a ustedes. ¿Si nos veían a través de APACTV? Vamos que sí. Por supuesto. Por supuesto que sí. Digamos que eran ustedes y otros medios más. Los únicos que nos tenían informado de todo lo que estaba pasando. Y gracias a ustedes también queremos darles invitación para tener esa comunicación. Y también que la comunicación sea unidireccional. No sea unidireccional. Sea bidireccional. Que también ustedes sepan lo que está pasando allá. Que también sepan lo que estamos haciendo allá. Porque todo lo que hacemos allá es en función de nuestro país. En función de nuestros movimientos indígenas. Bueno. Coordinaremos el trabajo. Muchas gracias. Pero no se vaya. Porque necesito conversar con usted. Así terminamos esta asamblea de los pueblos de la Sierra Norte. Con dirigentes nuevos. Juventud nueva. Y las resoluciones que les dimos a conocer. El día lunes estaremos con más información de lo que se dio. Aquí en la asamblea de los pueblos de la Sierra Norte. Y los dirigentes a nivel nacional. Ustedes no se imaginan. Vamos. Vamos a ver. Con Anita Taya. Estamos aquí. Esa euforia. Esa emoción también que sienten los invitados. Los allegados. Los comuneros. Por tomarse una foto. Con los dirigentes máximos. Del movimiento indígena. A nivel nacional. Allí está Leonidas Isa. No le dejan salir del coliseo a Leonidas Isa. Yacu Pérez también está aquí. Tomándose las fotografías del prefecto de la SUAY. Con la juventud. Esa juventud. Que será la nueva. Y es la nueva semilla. De esa resistencia indígena. Por acá están otros dirigentes. El presidente de la CONEI. Jaime Vargas. También está tomándose fotografías. Está por acá Anita. A la salida. Tomándose fotografías. Vamos a hacer un recorrido por acá. Acá está Jaime Vargas bailando. Bailando con los cayambis. Los caranquis. Acá está Jaime Vargas. Ahí está Jaime. Está bailando también. También no. Tampoco le dejan salir. Cantando las coplas. Enriqueciendo también la cultura. Compartiendo lo que es la cultura. También está Manuel Catupuago. Y la dirigente Blanca Chancoso. También está en esta. Como decíamos. Se siguen tomando las fotografías. Esa juventud. Esa juventud que ven. En los líderes del movimiento indígena. Una esperanza. Como han dicho. Pueden también. Tienen la capacidad. De dirigir. Al pueblo patoriano. Y otros manifiestan. Que la lucha fue. El beneficio de todo. Y no el afán electoral. Todo eso se ha analizado. Se ha discutido. Aquí. También la dirigencia. De Pimampiro. De Mariano Acosta. Vemos. De la usiva. Nos dicen. Tenemos aquí. Ya registrado. Este. Este evento. Vamos a. Vamos a escuchar. La música. Las coplas. Vemos. Lucharía, 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 guanquita. Lucharía, lucharía, guanquita. Lucharía, lucharía, guanquita. Lucharía, lucharía, guanquita. Lucharía, según nos comunica el presidente del Mercado 24 de Mayo, el señor Washington Vela, se estarían trasladando a este mercado, al nuevo mercado, los dirigentes, la dirigencia del movimiento indígena a nivel nacional. Para ver algo nos decía Washington Vela, presidente del Mercado 24 de Mayo. Por allá, vamos a ver, ahorita están unos encrucijados aquí. Nos vamos a ver si nos vamos por acá a la salida ya para ver si terminamos. Y las fotografías siguen por aquí con los líderes indígenas a nivel nacional. Y las fotografías siguen por aquí con los líderes indígenas a nivel nacional. Los números de los dirigentes están también registrando. Y las fotografías con los líderes indígenas a nivel nacional, pero no les dejan todas las personas aquí, jóvenes, adultos, adultos mayores, quieren registrar, tener una fotografía junto a los líderes a nivel nacional. Porque fueron quienes dirigieron la marcha, la protesta, el paro del mes de octubre. ¿Una fotografía? ¿Usted ya tiene la fotografía? Ya estoy. ¿Por qué usted necesita tener de recuerdo esto con los líderes a nivel nacional del movimiento indígena? No, pues mil respetos para Doniza. ¿De dónde es usted? De aquí, de Peguche. Sí, entonces, no, mil respetos por lo que nos apoya a todo el pueblo ecuatoriano y al pueblo, ¿no? Eso es, por eso es de lo que... ¿Ustedes seguirán apoyando también a los dirigentes? Hasta la muerte, hay que apoyarle. Bueno, de la comunidad de Peguche nos dicen que una fotografía vendrían como recuerdo por lo que han hecho, esa lucha que hicieron en octubre, por el paro de octubre. Y acá están sufriendo por una fotografía también. Vamos saliendo, vamos saliendo al Mercado 24 de Mayo donde se dirigen los dirigentes. Están saliendo del Coliseo Francisco Páez para, ya dando por terminado lo que es esta Asamblea de los Pueblos de la Sierra Norte. Como ustedes escucharon, los acuerdos y resoluciones que se sacó desde las 10 de la mañana que tuvimos la rueda de prensa, a las 11 de la mañana inició el recorrido con una ceremonia de bienvenida a los dirigentes máximos del movimiento indígena en el Parque Simón Bolívar. Luego se recorrió, no le dejan ir a Leonidas Issa, las jóvenes veamos, veamos. También nosotros registrando esto a través de APAC TV porque es parte de la emoción, parte de esa solidaridad, parte del randy randy del pueblo indígena. Aquí están, le trajeron a Leonidas Issa para tener un recuerdo, una fotografía del recuerdo. Un burrito, está tomándose algo, para poder también un poquito de calor, a ver las fotografías, fíjense esta emoción que sienten las jóvenes, los jóvenes. Ahí va. A ver, con Leonidas Issa, vamos a conversar un poquito a través de APAC TV. El dirigente, este es recibimiento de parte de la juventud especialmente y de todos los que estuvieron en la asamblea. Quiero agradecer enormemente al pueblo de Imbabura, a los cuatro pueblos milenarios de aquí, que realmente para nosotros, al menos del pueblo Otavalo, son nuestros embajadores en el mundo. Y en ese sentido también habemos otros pueblos que estamos recuperando nuestra autodeterminación, fortaleciendo nuestras identidades. Es así que yo enormemente agradezco por hacer este recibimiento aquí. Yo digo, tenemos que estar apegados al pueblo para no salir de esto, no, porque también puede ingreír a cualquiera de nosotros. En ese sentido, yo creo que lo que han dicho nuestros mayores, apegados al pueblo, no hay que volar muy alto porque la caída puede ser fuerte. Y asimismo, invitar que mantengamos firmes en este camino de lucha y porque tenemos un año bastante jodido, bastante complicado, la mejor manera de enfrentar cualquier cosa es estando unidos y con una predisposición de caminar hacia adelante. Un mensaje para la juventud, porque le vemos aquí con juventudes, también adultos y exdirigentes, también estamos aquí exconsejales, dirigentes. Pero la juventud, hay una esperanza, todos los dirigentes hablaban de las nuevas generaciones, de la juventud. Me parece fundamental en este proceso, en esta parte de la historia, las acciones que están haciendo la juventud. Hay nuevamente un impulso de la nueva generación tomar, en este caso, conducción, direcciones dentro de las comunidades, dentro de las organizaciones. Y es en ese sentido yo reconocer a la juventud, porque finalmente somos la fuente de la eterna fuerza, de los sueños, de la alegría. Y en ese sentido también siempre hemos dicho, la fuerza de la juventud, pero siempre con la sabiduría de los mayores. Es así que yo les invito, cualquier cambio que queremos hacer, ya sea en la comuna, en el barrio, en el país, siempre va a ser en la juventud. Por ello hay que recordar, mamá Dolores Cacuango, cuando estaba luchando, empezó a luchar a los 13 años, a tal punto que sus decisiones de viajar a Quito, incluso en muchas veces descalza, fue en la juventud. Si revisamos a Fernando Daquilema, a Tupac Amaro, Fernando Daquilema, ¿en qué tiempo murió? A los 23 años le mataron. ¿Cuándo? Cuando los sueños en la juventud están presentes. Así que invito a los jóvenes, esos sueños que tenemos en la cabeza, hagamos lo colectivo, y esas voluntades hagamos lo colectivo y saquemos adelante a nuestros pueblos y nuestras nacionalidades. Muchas gracias. A través de APAC TV estuvo el dirigente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, Leonidas Diza, y como dicen, no hay que ser reingreídos. Aquí también encontramos a uno de los grandes dirigentes de la Chijalta Fisi, don José María Cabascango. Hablábamos de juventud, pero también de ese legado de lucha constante de los exdirigentes, de los dirigentes, ahora no viendo desde atrás, pero sí como una guía, don José María. Sí, bueno, la lucha del pueblo indígena a nivel del país continúa. Creo que se ha demostrado la fuerza en el mes de octubre, cuando todas las comunidades, organizaciones, pueblos y nacionalidades decidimos paralizar el país. Un nuevo levantamiento, inclusive más que en el año de 1990, cuando nosotros como directivos fuimos también protagonistas, igual que otros compañeros y compañeras. Pero ahora hemos visto que surge un nuevo liderazgo y es el liderazgo de la juventud. Y nosotros como mayores estamos muy contentos y la responsabilidad también muy grande de llevar adelante al país nuevos destinos, nuevos senderos, más que todo que haya la solución de los graves problemas económicos y sociales que existen en el país. Parece que el trabajo que hicieron anteriormente los mujeres y hombres en la lucha, en esa resistencia constante, la reivindicación de los derechos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, no cayó en suelo infértil, sino que se fue generando semillas y como vemos hoy esa juventud. Así es, bueno, desde el punto de vista como exdirigente nosotros estamos muy contentos de la lucha que se va continuando, se va fortaleciendo y ahora existe una mayor responsabilidad en los pueblos y las nacionalidades y organizaciones sociales para llevar adelante al país, diríamos, en general y conjuntamente, no solamente como pueblos indígenas, sino también con los movimientos sociales, todos los habitantes de la patria ecuatoriana. Muchas gracias. El legado que deja el expresidente de la Federación de los Pueblos Quichuas de la Sierra Norte, don José María Cabascango. Vamos a conversar aquí con alguien que le veíamos tan que saltaba, que quería una fotografía con Leonidas Diza. Bueno, aparte de tener un registro, un recuerdo con uno de los dirigentes a nivel nacional que fue parte del SAGUIA en el paro de octubre, ¿qué es lo que a usted le inspira? Sí. ¿Su nombre y de dónde es usted? Bueno, yo soy Pacha Cabascango, soy de la comunidad de Pijal. Bueno, siempre hemos estado acompañando este proceso de lucha. Venimos de padres, madres que han estado insertos en la dirigencia. Y bueno, para nosotros ha sido un día bastante importante también el encuentro de los pueblos de la Sierra Norte del país, en donde hemos podido tener el acompañamiento de los dirigentes que hicieron un hito importante en el mes de octubre del año pasado. Un hito que le hemos declarado como un movimiento indígena del año 2019, que ha marcado una historia para el Ecuador entero. Y como hemos podido un poco observar acá también, la aceptación de la gente que tiene, y sobre todo las propuestas que se vienen planteando también desde el sentir de la realidad propia ecuatoriana, en el tema económico, en el tema extractivista, en el tema de lo social, en el tema de las brechas sociales también que están insertos en nuestra sociedad, son una de las tareas importantes también que hoy se pone dentro de la Plataforma Política Nacional. Entonces, en eso, desde los diferentes espacios, desde las comunas, desde los barrios organizados, desde los grupos organizados, estamos en este acompañamiento también como parte de un proceso importante del movimiento organizado. Bueno, muchas gracias, el recuerdo. Y vamos avanzando solamente hasta acá, porque ya aquí ya vamos terminando lo que es esta transmisión en vivo y en directo, con los acuerdos y resoluciones de la Asamblea de los Pueblos del Norte del Ecuador. A lo que salimos ya del Coliseo Francisco Páez, una llovizna, pero la alegría sigue, sigue persistiendo, esa solidaridad, esa emoción, ese acompañamiento que tienen los dirigentes del pueblo caranqui, el pueblo cayambi, el pueblo natabuela, el pueblo tabalo, el pueblo jatuntaki, siguen bailando los dirigentes, siguen aquí con el grupo musical de... Rupay. Rupay, el grupo musical Rupay, ¿de dónde? Desde la parruquia Mariano Acosta y la parruquia Olmedo. La parruquia Olmedo y Mariano Acosta, el grupo musical Rupay con las coplas, con las coplas. Las tradicionales coplas son características de los pueblos cayambi, de los pueblos caranquis, de acá de la Sierra Norte del Ecuador. Bueno, y se están organizando ya, como bajar, hacemos un paneo general. Y nos vamos, Anita, nosotros también vamos a despedir esta transmisión aquí en... Nos vamos por acá, Anita, a ver. Aquí concluimos, Anita, esta transmisión. Siguen allá con las fotografías. Esa es, ese agradecimiento, el randy, randy, el sentimiento de los pueblos de la Sierra Norte y del Ecuador que se concentraron aquí en el Coliseo Francisco Paez hacia los dirigentes. Entonces, les dijeron gracias, gracias y gracias por llevarnos, por guiarnos en el paro de octubre y por hacernos sentir que los indígenas de todos los pueblos, las nacionalidades y pueblos del Ecuador tenemos que seguir resistiendo. Aquí damos por terminada esta transmisión. Gracias por seguirnos. Nosotros también les agradecemos siempre y por compartir y por darnos un me gusta. Gracias por ver el video.